hola chavales que tal bienvenidos soy kinders y bueno estáis viendo en pantalla este es el resultado del sorteo del Patron Pass para 30 días que tenía en el canal y qué bueno que hoy vais a ver se entregará pues seguramente mañana o si el ganadores le veo esta tarde o esta noche pues se lo entregaré esta tarde o esta noche así que nada sin más espera sin más historia vamos a ver quién es el que se lleva el gato al agua en este caso el Patron Pass al bolsillo vamos a empezar bueno pues también en pantalla el vídeo en el que estaba el sorteo un Patron Pass de 30 días que ya está cerrado creo que veis una cosa muy curiosa que hay 898 visualizaciones y sólo 380 likes qué pasa con esto bueno pues muy sencillo lo que pasa con esto es que al final pues dejará de haber sorteos porque si la gente no es ni siquiera capaz de darle al like pues evidentemente dejará de haber sorteos ok vale qué más cositas bueno antes de empezar voy a poner por aquí la página de los sorteos deciros que era necesario estar suscrito al canal evidentemente dejar un comentario con la frase yo participo o algo similar y el nombre entró en el like era opcional pero bueno ya habéis visto que que cuesta muy poco y la verdad es que poca gente de todos los que han visto el vídeo y de todos los que se han apuntado que ahora veremos cuántos son pues han hecho han hecho honor a ello vale bien pues nada voy a meter la url del sorteo que es ésta vamos a meterla aquí y vamos a empezar a ver cuánta gente ha dejado el comentario correcto vamos allá como ya se ha dicho a todos aquellos que no hayan puesto el nombre entró ve pues evidentemente no podrán participar ok era una de las condiciones no es nada difícil así que para la siguiente vez pues estarán más atentos seguramente bien pues 497 personas únicas vale y de ellos han dado 380 likes bueno ha habido unas ciento y pico personas que han decidido que el vídeo no les gustaba pero aún así el premio sí vale bien pues nada no voy a hacer esperar más vamos a ver quién es el ganador suerte a todos y al que gane pues muchas felicidades ya sabes el que el ganador del sorteo localiza mentro ve y te haré entrega de tu patron paz para 30 días ok nada más chavales suerte a todos dando mi pick winner ahí estamos tomás hortelano el nombre en troves tomás 0 2 35 y ha dado 0 like bien bueno pues este es el ganador tomás de búscame en trove y te haré entrega de tu patron paz felicidades porque te ha tocado a ti de entre casi 500 personas y a los demás bueno pues deciros que posiblemente poder más sorteos pero que lo voy a pensar lo voy a pensar porque bueno es poco lo que se pide mucho lo que se da y además poco lo que se recibe así que lo pensaremos bien pues nada lo dicho tomás hortelano en troves su nombre es tomás 0 2 35 búscame en el juego te haré entrega de tu patron paz felicidades y los demás muchas gracias por participar a todos nos vemos en un futuro vídeo bye bye y